madre santa madre santa disney lo que te mandaste con esta serie impresionante así que vamos a la intro y arranca el vídeo bueno amigos que tal como anda bienvenidos a un nuevo canal soy yo su amigo richard la dice mamadre que los parió qué pedazo de final de temporada que te mandaste disney maravillosa ser el mandaloriano que final de temporada número 16 de esta segunda temporada y capítulo final con el nombre de el rescate dirigida por peyton reed que si no lo conoces dirigió las películas de atman y que calculo yo que va dirigir la tercera la verdad que la fotografía todo el todo el capítulo tuvo una intensidad momentos épicos por todos lados como toda la fucking serie con muchos momentos épicos vemos ese fue tuvimos una cosita este capítulo este capítulo disculpe pasa que recién terminó el capítulo y estoy así todavía como flor de piel todavía porque lo estoy asimilando con tener mucho mucho spoiler así que si no lo viste anda mira este maravilloso capítulo después volve y charlamos por él por la caja de comentarios tuvo como les decía muchos momentos épicos bastante cargado de emociones en este último capítulo con el nombre del rescate vemos esa sociedad que que hizo el mando junto con boba y lo tengo acá anotado con con boba con cara dún con cocheca revés con boca tan crisis y con fenec vemos también está las de estas cuatro chicas tuvo su tuvieron su momento se podría decir que podría ser fatal pudo erguir como quien diría la cosa de espectacular ya tuvo bien coreografiado bien 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 actuado no sé no sé no se notó forzado la verdad que muy bien por pino rey ese momento no se sintió para nada merizu y vemos como las chicas del mandaloriano tienen mucho poder y son bastante badas otra cosa esas peleas ese momento del mandaloriano enfrentándose con este dark trooper me hizo acordar mucho a las películas de exterminator cuando le daban a ir al mando con el papá contra la contra este muro y vemos que el pescar aguanta aguanta unos buenos golpes fuertes me se acordaron mucho esas peleas de los cyborgs en el mando en material intermedia tordo me encantó mucho también la como estuvo bien actuado la la pelea entre mosquillo y y el mandaloriano la verdad que bien bien y vimos el momento que calculo que todos debíamos venir en el en toda la segunda temporada que iba a ser muy importante la lanza de puro pescar que tenía que había conseguido el mando por parte de azúcar lo ayudó bastante pero bueno teníamos que decirlo y lo vamos a decir si tenía que decir vemos cuando se acerca el ex win la verdad que mire yo que soy no soy un fanado o sea me encantan las películas crecí crecí con las películas de los jedi con esa con esa sensación con ese mundo con ese universo pero solas la película no soy 100% fanático como hay muchas personas millones diría yo que lo llevan bien pegado en el corazón yo me lloré con ese último acto me imagino los fanáticos de pura cepa y me haga me hago la pregunta y decir si los pregos se los pregunto a ustedes tan difícil era para que disney haga la tercera trilogía como hicieron con el mandaloriano no sé chico yo ese la jedi en yo no yo no conozco ese a ese luke skywalker son conozco luke skywalker de la de la segunda trilogía y el look que vi en ese último acto loco bien badás bien con bien bien powerful veíamos esos momentos cuando traía los droides con la fuerza para acá y le daba con la espada viste con el sal enlace con mí se sale la cel verde me morí me morí me morí de emoción bien momento muy hacia ese es el luke skywalker que conocemos todos si ese es el luke skywalker que conocemos todos bien bien badás esa conversación o sea se notaba un look bien bien adulto bien bien sabio la verdad espectacular también emocionó mucho esa despedida entre el mando y grogu vemos que por fin esta evolución que tuvo que tuvo tin sharing a lo largo de la serie vemos cómo va evolucionando ese tipo terco que nos ha sacado el casco y vemos cómo se saca el casco para que grogu pueda conocer a su papá porque fue su papá es su papá y vemos como 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 se re como se despedía grogu del mando y te terminar con aparecía artú también lo que o sea son son caricias al alma de filoni y john favreau deberían estar a cargo de todo lo que es lucas fino con impresionante impresionante así si lo como así si se hace una serie así que amigos me encantó me encantó la serie decimos con ese final de boba fe impresionante quería dar está está este momento para que todos o sea me quería hacer este vídeo es una reflexión sobre este este capítulo de lo que fue vamos a armar un vídeo con todos las curiosidades que dejó está esta segunda temporada así que bueno nada dejamos los comentarios que te pareció el vídeo tus teorías tú todos todos lo que dejó estás esta segunda temporada así que bueno nada los quiero mucho nos vemos la próxima chau chau amigos